Desde hace siete meses, la lucha para encontrar la cura contra el virus de la COVID-19 ha sido imparable. Médicos, científicos y farmacéuticas de todo el mundo han trabajado sin descanso para que se pueda obtener con rapidez y eficacia la vacuna contra el coronavirus. Pero, ¿quiénes serían los primeros países en obtener la vacuna de la COVID-19? El primer país que dispondrá de la vacuna de la cura para el virus sería aquel que la desarrolle. Por lo tanto, usaría las dosis iniciales para sus ciudadanos. Luego de esto, vendrían a obtenerla los países más ricos como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, China y Rusia. Ante algunos avances para encontrar la cura rápida de la COVID-19, Gran Bretaña y Estados Unidos, por ejemplo, han invertido en una vacuna desarrollada en la Universidad de Oxford y producida por AstraZeneca, donde políticos británicos dicen que, si resulta efectiva, se utilizará en su país. Si podemos conseguir una vacuna efectiva, seremos capaces de vacunar a un gran número de personas porque podemos fabricar esta vacuna a gran escala y eso hará que la gente pueda regresar a su vida normal con suerte luego de ser vacunadas. Distintos grupos, como la Alianza de Vacunas Gavi, están trabajando también para comprar dosis para países pobres, donde también la Organización Mundial de la Salud está creando directrices para la distribución ética de vacunas contra la COVID-19. La OMS está trabajando en un mecanismo de asignación justa que estamos discutiendo con nuestros estados miembros para ver si todos los países pueden llegar a un acuerdo sobre cómo compartir un suministro limitado de vacunas. Por otra parte, China destinará mil millones de dólares en créditos para vacunas en América Latina, donde esta inversión será distribuida para acceso de las vacunas y medicamentos. Esta vacuna fue desarrollada conjuntamente por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, bajo el grupo Sinopharm. Se podría decir que ya es un éxito. Rusia, por su parte, realizó una presentación de una vacuna que vendrá a facilitar la compra para América Latina y el Caribe, demostrando así la disposición para que los países con menos posibilidades la obtengan de manera inmediata y segura. La distribución dependerá de cada país, donde la prioridad deberán ser las personas de alto riesgo como personal médico, policías, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades de larga duración.